AMC anunció que la onceava temporada de The Walking Dead en 2022 será la definitiva, con 24 episodios los cuales sumarán los seis capítulos extra de la temporada 10, que quedó sin resolverse debido al paro provocado por la crisis del COVID-19. Sin embargo, la adaptación de los cómics homónimos de Robert Kirkman no tendrá aún fin, pues trascendió que se añadirá un nuevo spin-off protagonizado por los personajes favoritos de los fans, Daryl interpretado por Norman Reedus y Carol por Melissa McBride, la cual se espera que llegue a las pantallas en 2023.